La noche del 5 de febrero salió a la luz una noticia que todo el mundo dijo ¡Dios mío, no puede ser! ¿Qué ha pasado aquí? Un medio de comunicación respetable de Ecuador ha levantado la noticia de que eso era una celda VIP de acuerdo a una fuente militar. De ahí empezaron portales informativos de todo tipo a decir que allí había estado con todos los privilegios del caso el ex vicepresidente sentenciado por corrupción porque nadie le quita la sentencia, pobrecito, a Jorge Glass. ¿Qué pasa allí? Esto es la cárcel de Cotopaxi. Fue descrito como una celda VIP, una villa VIP para presos que de alguna manera tenían privilegios. Pero nosotros supimos por nuestras fuentes, nuestras fuentes reales, fuentes que construyeron esta vaina, o sea, no cualquier fuente. Gobierno de Lenín Moreno, señores, funcionarios de Lenín Moreno se comunicaron con la defensa. ¿Y qué pasa? Porque de acuerdo a esa fuente, Jorge Glass nunca estuvo ahí. Jorge Glass nunca estuvo ahí y esto de aquí no se trata de una celda VIP. Esto fue una edificación que fue elegida a propósito de la necesidad de entregar un espacio a víctimas y testigos protegidos. Esto es importante. De allí que hayan descrito que esto es un espacio con baños privados, con conexión a internet. Dicen, a ver, al menos nosotros no dejamos una cárcel VIP, ya que después se haya convertido por si acaso. Y no está en los planos originales esta construcción, porque en efecto esta edificación se construye a propósito de la necesidad de crear un espacio para estas personas que de alguna manera pasaban por un momento de vulnerabilidad. Pero no solamente eso, porque a nosotros nos gusta, por supuesto, darles la historia completa. Así que, por favor, ponme la lámina 2, que yo les voy a contar qué pasa allí. Ahí está. Ese es el proyecto. Pabellón PPL del sistema de protección y asistencia a víctimas y testigos de la cárcel de Cotopaxi. Esto está en proyecto, señores. Esto no fue un secreto. Esto no fue una situación de yo agarro y construyo. No, no. El gobierno de Lenín Moreno crea este espacio. Estas fuentes dicen que Glass nunca estuvo ahí. Y también lo dicen hoy voces correístas que, bueno, están defendiendo a Glass y ese es su problema. Aquí contamos lo que es, ¿no? Les estamos contando los hechos importantes. En la foto 3, ustedes van a ver no solamente la narrativa que yo les doy con mis fuentes, sino que hemos ido a aquella fecha y ahí ustedes tienen la publicación de nuestro querido Snay, que decía ya en 2020, esta es una publicación del 23 de diciembre de 2020, que decía este es el pabellón para víctimas y testigos y tiene un avance del 55%, señores. Entonces, que no me vengan a contar un misterio. Las fuentes militares, todo bien con los militares. No tengo nada en contra de los militares, pero hay que estar informados y desmitificar algunas cosas que se alzan. El misterioso caso de la Villa VIP en la cárcel de Cotopaxi, resuelto por la defensa. Amigos, soy Blanca Moncada y esto es La Defensa. Aquí defendemos la verdad con periodismo. ¡Bye, bye!